Samy Ariza será el homenajeado de la versión número 34 del Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena y con su talento en el acordeón estará participando durante los cuatro días del festival que dará inicio desde este jueves 7 de noviembre con concursos y eliminatorias. La participación mía dentro del certamen este año, voy a estar como animador de conjunto de plantas para la piqueria ya que este es un currículum dentro del festival que es bastante delicado porque el acordeonero, tanto el acordeonero como los concursantes que deben tener su mente bien lúcida deben ser muy recursivos, el acordeonero que esté allí también acompañando a los verseadores que estarán este año animando la piqueria que entre otras cosas es un plato bastante fuerte dentro de este festival. En la programación durante los días viernes, sábado y domingo se realizarán conciertos de artistas nacionales e internacionales reconocidos del género vallenato como Diego Daza y su acordeonero Carlos Rueda, Robinson Damián y el acordeonero Jairo de la Osa, Miguel Moli y por último Omar Geles. Están todos cordialmente invitados a partir del día jueves, el día jueves se estará dando inicio a los concursos de la 34ª edición del Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena que tendrá como inicio en las instalaciones del Club Infanta allí estará arrancando la categoría infantil, la categoría juvenil el día jueves, el día viernes estarán las mismas categorías más la categoría juvenil, más la categoría aficionado y la categoría profesional y sus conciertos por la noche. Sameariza invita a los barranqueños para que hagan presencia durante este fin de semana esta entrega número 34 del Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena.